Me han anclado a esta cama y insinúan que lo hacen por mi piel. Ponte Areas es la caña, toda esta gente es justo la que no está nada bien. Soy un loco más, estoy empezando a darle de tanta acción y como un loco más, quizás se olvide la meditación. Soy un loco más, como queréis tener esta comida insana, como un loco más, yo siempre voy a hacer lo que me dé la puta gana. Soy un loco más, como un loco más, yo siempre voy a hacer lo que me dé la puta gana. Soy un loco más, como queréis tener esta comida insana, loco y loco y como un loco más. Soy un loco más, estoy empezando a darme de tanta atención, loco, estoy loco, loco y loco. Estoy loco, loco, loco. Estoy loco, loco. ¡Loco! 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 ¡Ostos como estos cuatro carados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!